Que tengo a mi hijo aquí detenido, lo que se presentó al mediodía en el búnker de la granja es injusto porque los tienen ahí sin darles comida, sin almuerzo, sin nada y no los vimos podido ver y a mi hijo me lo golpearon. Yo quiero que me den una explicación de lo que está pasando y esa comida que les están dando y no los dejan ver, necesitamos más de un mes de que no los vemos y necesitamos ver a nuestros hijos que nos digan la razón por qué les tienen que pegar, si ellos están pagando una condena no tienen por qué pegarles.